Estamos en Ecuador, Ferade, donde debería haberse presentado a declarar el ex intendente de Salvador Maza, Carlos Villalba, aunque esto no ha sucedido, por lo que nos han informado fuentes judiciales, el ex jefe comunal de Salvador Maza no se ha presentado a declarar y habría presentado un recurso. Recordemos que, como había sido citado por el juez federal Medina, el ex jefe comunal de Salvador Maza, había sido citado para declarar en esta causa en la que está involucrado, junto con siete personas, en el delito de trata de personas. Nos han informado desde el juzgado que no se ha presentado a las ocho de la mañana, su abogado ha entregado un recurso al juez que ha sido recibido por el secretario Clix Cornejo y, como resultado, no ha prestado declaración en la jornada de hoy. Como decíamos, estaba vinculado con el delito de trata. En caso de confirmarse el vínculo al que se lo estaría imputando el ex jefe comunal, podría quedar preso junto a otras siete personas involucradas en la causa durante los allanamientos realizados el 15 de agosto pasado en bares y prostíbulos de la capital salteña. El ex intendente fue detenido en una casa en Ituzengó y escuadrón de los gauchos en el marco de estos siete allanamientos, en donde también fueron apresados Francisco Russo Batule, Élida Noemí Arias, Nancy Gómez Sández Mercedes Baigorria, Roberto Quintián Ramírez y Oscar José Ramón Bacaro. En caso de que se confirme la imputación y eventualmente quede privado de su libertad, Carlos Villalba verá comprometidas sus aspiraciones de recuperar la intendencia de Salvador Massa para la que se presentó como candidato a las próximas elecciones. Recordemos que esto ha sucedido también trayendo mucha polémica en el ámbito político. Gracias por ver el video.